...plan legislativo, listo. Esa experiencia que usted habla, presidente, de saber qué es lo que vamos a hacer, es muy valiosa. Muy valiosa, ahí no hay... Además que nosotros vamos a llegar ahí en plena unidad. No ocurrió, recuerda lo que pasó en el Parlamento cuando Ramos Aluc fue presidente de la Asamblea, que no le tocaba a Ramos Aluc y se dieron un madrugonazo entre ellos mismos. Y eso le restó a la Asamblea Nacional el inicio real, porque nombraron los jefes de comisiones como tres meses después. No se ponían de acuerdo ni siquiera para nombrar los jefes de comisiones, no sabían que había que nombrar los jefes de comisiones y las distintas comisiones. Nosotros debemos ir ya con un plan de trabajo establecido. Yo le pido a los candidatos, que los que sean candidatos y candidatas asuman esto con la responsabilidad de tener un gran... Los ojos de Venezuela sobre todo, los ojos del pueblo. Vamos a legislar para el pueblo y debemos estar siempre, siempre acompañados de nuestro pueblo. No caigamos en las tentaciones y alejémonos de las tentaciones de la corrupción, de los amigos. No es la Asamblea Nacional y no puede convertirse. Recuerda, presidente, cómo era la Asamblea Nacional cuando comenzamos, que era una oficina de gestores. Los diputados iban a la Asamblea Nacional con un lote de carpetas para llevarlo a los ministerios. De empresas, amigas. No, eso no es la función de un legislador. Eso debe haber quedado en la Cuarta República y afortunadamente, luego de la gestión del 2005 en adelante, creo que comenzó eso a cambiar. Yo recuerdo... Claro, a corregirse. Yo recuerdo que yo era director de Conatel y a mí me interpelaban todas las semanas. Todas las semanas era interpelado en la Comisión de Administración y Servicios. Para los permisos. Claro, y cuando salía me estaban esperando afuera los diputados con permiso de radio, solicitando permiso de radio. Y eran, mira, era tan descarado que uno les decía a ellos, bueno, porque ustedes hacen esto. Mire, es que tenemos que hacerlo porque si no, no nos sacan en televisión. Nos vetan las televisoras, nos vetan las radios. Bueno, una vergüenza, presidente, eran los diputados de la Cuarta República. Nosotros cambiamos eso. Todavía había gobernadores. Cuando el presidente Chávez, el comandante Chávez, nuestro comandante Chávez decía que ningún diputado puede considerarse un poder fáctico de un Estado o de una región y que va a estar en la Asamblea por un gobernador en particular. No. El que vaya a la Asamblea estará por el pueblo de Venezuela, por la revolución bolivariana, al servicio del pueblo, no de ningún poder fáctico de una región, porque no debe ser así. Y ocurría, recordemos que los gobernadores peleaban porque sus diputados estuvieran en la Comisión de Administración y Servicios porque eran los que aprobaban las leyes de endeudamiento, la ley paraguas. Entonces, ellos peleaban para que metieran en sus estados. Se consideraba un poder dentro de la Asamblea. Afortunadamente, la revolución ha ido corrigiendo. Yo le pido a mis hermanos y a mis hermanas que no destrocemos las esperanzas del pueblo. El pueblo está claro que a nosotros, Estados Unidos, no va a levantar el bloqueo, las sanciones, las amenazas contra Venezuela. Pero sí espera que sus diputados, sus diputadas, no vayan a la Asamblea Nacional a traicionarlo. Que vayan a defender a nuestro pueblo, a la Asamblea Nacional. Que cuando estemos en la Asamblea, sea la tarea fundamental defender nuestra soberanía, construir nuestro socialismo, como está establecido en el plan de la patria, para seguir avanzando dentro de la revolución bolivariana. Es un momento histórico. Por eso es necesario ganar esta Asamblea y ganarla como debe ganarse. Con una amplia mayoría que permita, desde la Asamblea Nacional, ayudar al Gobierno Nacional en todo lo que así se requiera. Porque veamos la experiencia de estos últimos cinco años. Una Asamblea Nacional que se dedicó, única y exclusivamente, a sabotear. Una Asamblea Nacional que se dedicó a atacar. Una Asamblea Nacional que se dedicó a sabotear la gestión del Gobierno Nacional. A destruir. A destruir. Y la destrozó. Decíamos, presidente, recuerde, que decíamos que la tarea principal de Ramos Aluc era destruir la Asamblea Nacional. Y la logró. Lo logró, la destrozó. Nos toca a nosotros. Se robaron, presidente, hasta las manillas de las puertas. Uno lo dice con vergüenza. Pero usted va... Nosotros que nos toca estar allí, pues. Las puertas, que son manillas muy bonitas, pues. Son antigüedades. Desaparecieron. Los rateros. Se las robaron. Son unos pillos. Hay que transformar. No solo la esencia de esa Asamblea Nacional, sino la esencia de su función. Otra vez, para devolverle la Asamblea Nacional a nuestro pueblo. Pero yo tengo una noticia. Este no es Diosdado. Es el doble. A mí no me van a estar engañando. En este comité, en este comité de comando de campaña, que este es Diosdado. A mí no me van a engañar. Yo lo estaba viendo. No es Diosdado. Si no se quita la mascarilla, no creo que es Diosdado. Va a ver. Uno, dos. ¡Ah, si es Diosdado! ¡Vale! Si es Diosdado. Bueno. ¡Vale! 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 ¡Vale!